Música Lo primero que hicimos fue recolectar los escarabajos, eso fue lo primero que hicimos. Recolectamos un promedio de 7 a 8 escarabajos. Los pusimos en cautiverio con un sustrato, poquito. Y con material verde. Después de eso, obtuvimos unas larvas, las cuales se convirtieron en escarabajos. Que son la nueva familia que tenemos ahí. Y anterior a ellos, los progenitores de ellos, tenemos los hermanos, que es un promedio de unos 1.000 o 1.200 larvas. Y es muy interesante porque la dieta alimenticia es muy diferente entre la larva y el escarabajo. La larva come un tipo de alimento y vorazmente. El escarabajo come otro tipo. Otro tipo, y no en cantidades, sino muy poquito. Y toman mucha agua. Entonces usamos torta de soya, torta proteína animal, salvado, salvado de trigo. Salen minerales, vegetales como zanahoria, zapallo, coles. Se las entregamos lavadas, no todos esos ascoles, porque ojo, le echan mucho veneno. Entonces las entregamos lavadas. Y hemos encontrado que las larvas son un poco más grandes de 5 centímetros. Algunas, no todas, ¿no? Y son las de futura selección. Hay veces se me mete que ellos ni consumen comida, los escarabajos. Aunque leyendo dice que comen gallinaza y que comen... Pero no sé qué tanto. Es más interesante la larva porque cumple con la función que uno quiere, que uno desea. Que es el manejo medioambiental. Más que el cucarón, el cucarón se reproduce. Hay que tenerlos para reproducir la larva porque el cucarón, la cucarrona, después de que tiene sus huevos, pone sus huevos, ellos fenecen. ¿Sí? La hembra fenece. El macho, no sé hasta qué punto, ¿cierto, Jorge? Yo los machos casi no los veo fenecer. Yo veo fenecer en las hembras. ¿Sí? Además, nosotros ponemos 15, 15 cucarrones, 16. Fue la meta que nos trazamos. Y me parece muy saludable también porque no presentan enfermedades, no presentan muchas cosas. Y de pronto, y de pronto, esa proteína le puede servir al campesino de Barragán, al campesino de Andalucía, de Uga, porque lo puede tener en un sitio muy especial y tener un promedio de 40, 50 kilos mensualmente. En este momento, el interés nuestro es reproducción, aprender, aprender, para transmitirle a los demás la experiencia de nosotros. Son tiempos, son tiempos de larva a pupa, son un promedio de 120 días. Acumulan mucha grasa no saturada, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Son grasas no saturadas, benéficas para nosotros. ¿Sí? Entonces, se puede, es el momento especial de utilizarlas también como alimento para nosotros los seres humanos. A los 120 días, son unos escarabajos de gran tamaño, ¿sí? Los machos y las hembras son un poco más pequeñas, ¿sí? El escarabajo tiene más o menos un promedio de vida de 90 días también, ¿sí? La hembra pone sus huevos, fenece y el macho sigue vivo. Sus alas, es muy interesante, ¿no? Lo que protege a los escarabajos porque ellos se desintegran, pero su parte de alas y su cuerpo inquitina sigue en el sitio, sigue en el sitio, no se desaparece. Sino como la parte orgánica nomás de los escarabajos. Y un proyecto de esos me parece muy excelente, ¿por qué? Porque comenzamos a iniciar el programa ya más tecnificado y con más caracterización científica, que es lo que en este momento no entendemos, ¿sí? Es lo que en el momento no lo entendemos muy bien. Pero yo pienso que la experiencia nos la va a dar el tiempo, tanto a mí como a él. En la medida que vamos aumentando el número de animalitos, vamos devolviéndoselo a la naturaleza. Vamos a comenzar a sembrar en sitios, aumentar los números porque nos parece muy importante. Él cumple su labor, él cumple su labor de transformar, de hacer cambios benéficos a la misma naturaleza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!